Seis carrozas, dos pasacalles, la banda de música Ciudad de Ceuta y la agrupación musical Virgen de la Amargura forman parte ya del desfile de la gran cabalgata de feria que ha partido este martes a las 9 y media de la noche desde el patio de armas de las monedas reales para continuar por la plaza de África, la Gran Vía, la plaza de la Constitución, la avenida Compañía de Mar y para terminar, como no podía ser de otra forma, en el pórtico del recinto ferial. Como decíamos, los protagonistas, dos pasacalles, por un lado uno de flora exótica, hemos llegado a ver hasta una planta carnívora de grandes dimensiones y por otro el circo, con animales gigantescos y también con los componentes habituales del circo, el domador de leones, el trapecista, el malabarista o incluso el payaso. Todo para hacer disfrutar a los grandes y pequeños en el que es sin duda uno de los momentos más esperados de estas fiestas patronales. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.